El Bayern Múnich perdió en un resultado histórico por 5 a 0 contra el Borussia Mönchengladbach. El Bayern contó desde el inicio con todas sus figuras, hablamos de Neuer, Davies, Kimmich, Müller, Sané, Nabry y Robert Lewandowski. Los goles del Borussia los marcaron con E, Rami vencevaini por 2 y también en bolo marcó un doblete. Esta es una de las peores derrotas de los últimos tiempos para el conjunto bávaro que venían goleando los últimos partidos. Con esta goleada en contra, el Bayern quedó afuera en la segunda ronda de la Copa de Alemania y de manera catastrófica, en una noche en la que los hinchas del Borussia jamás se van a olvidar por haber goleado a uno de los mejores equipos del mundo.